Vio Vio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro, presenta Radiograma. Acción del futuro. Bueno, en esta ocasión todo se sitúa en un zoom de candidatos que encabezó la alcaldesa con más de 100 postulantes de la derecha a los distintos municipios del país. En la cita hablaron respecto al modelo de cámaras de seguridad que ha implementado la Municipalidad de Providencia y según informó el diario La Tercera, Matei dijo en esa instancia lo siguiente. Prometan no más, porque nada genera más adhesión que la seguridad. Hoy, a través de su cuenta de X, la alcaldesa salió a aclarar sus dichos y confirmó que sí hizo un llamado a prometer, pero dijo que la derecha va a cumplir todas sus promesas de campaña. Una promesa es un ofrecimiento solemne, equivale a un juramento. Yo les dije que prometieran, que se comprometieran con tranquilidad y por lo tanto sí, prometan. Prometan con pachorra, prometan con convicción, porque vamos a cumplir. Pero al no ser su primera polémica o impaz, la situación ha generado incomodidad en la derecha, ya que ella es la presidenciable del sector, está generando más ruido del que ellos mismos esperaban. Otro de los presidenciables, el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, se refirió a este tema, dijo que todas las personas cometen errores y que él no es quien para poder darle lecciones a la alcaldesa Matei, pero llamó a ser prudentes cuando se refieren a los grandes dolores de Chile, como es la seguridad. Todos cometemos errores, yo he cometido muchos, no soy quien para darle lecciones a nadie, entiendo que la alcaldesa Matei ha explicado sus dichos. Lo que sí es cierto es que frente a los grandes dolores de Chile hay que ser particularmente prudentes, y en materia de seguridad, por ningún motivo, hay que transformar esto en un tema electoral. De parte del Ejecutivo también reaccionaron, lo hizo el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien dijo que la gente no busca promesas, sino que busca que se resuelvan sus problemas. Y en esa línea dijo que todas las problemáticas que actualmente tiene la ciudadanía se pueden subsanar hoy, no en un próximo gobierno, por lo que hizo un llamado a los distintos liderazgos, en este caso el de la alcaldesa de Providencia, Eveline Matei, para coordinar o reunir a sus huestes para poder avanzar con estos temas en el Congreso Nacional. Yo creo que lo que importa no son las promesas, lo que importa y lo que la gente espera es la capacidad que todos los sectores políticos tengan para resolver los problemas, no para prometer resolverlos. Y no hay que esperar otro gobierno para eso, todos los sectores políticos están representados en el Parlamento, los problemas se pueden resolver hoy día, no mañana. Lo que uno espera de los liderazgos es que convoquen a sus sectores, que ejercen ese liderazgo para que los problemas se resuelvan hoy día, no mañana. Complica en algunos de los personeros de la derecha qué va a pasar con la credibilidad de sus candidatos luego de que se haya esbozado esta frase, digo, de parte de la alcaldesa Eveline Matei. El domingo la jefa comunal va a encabezar una nueva actividad con candidatos de la región metropolitana en la sede de Evópolis para avanzar también en temas de seguridad. Se ha buscado poner la pelota en el piso. Es decir, que la alcaldesa avance solamente en temas de seguridad para poder perfilarse en esa línea a una eventual candidatura presidencial, pero lo hemos visto, los tropiezos han sido varios. Gracias María José. Que estén bien, buenas tardes.